Hombre, pues porque en el transcurso de la explicación de por qué mi vida es como es últimamente, hay un hito importante en ella que es Agapito Marazuela. Entonces, llego a decir que yo pasé de adorar a Paul McCartney a adorar a Agapito Marazuela. Entonces, me parecía de ley estar aquí en Segovia. Bueno, más de una cosa, porque primero es muy larga por la edad y después porque he hecho muchas cosas y muy diferentes todas. Entonces, creo que va a sorprender unas cuantas veces. Pues, bueno, que yo creo que es provechoso, que van a disfrutar, que está bien escrito, está bien editado y toda la gente que lo lee me dice siempre que es muy entretenido. Bueno, en realidad Eliseo ha puesto todo porque lo que estamos contando es la vida de Eliseo. Y, bueno, este libro se hizo a lo largo de un año con encuentros todos los martes en el Café Central de Madrid. Y allí, pues, estuvimos hablando y él me fue contando las cosas y luego yo, pues, las contrasté con otras personas. Es decir, que realmente todo el mérito es de Eliseo. Yo solo he puesto las letras, por decirlo así. Bueno, yo lo primero es que no me podía creer, no podía creerme que Eliseo Parra no tuviese una biografía escrita, porque me parece quizá el músico o uno de los músicos más relevantes de españoles del siglo XX, a la altura al menos de Paco de Lucía o de otras personas muy relevantes en lo cultural y en lo artístico. Y ante el hecho de que por una serie de motivos yo estuviera buscando una biografía de Eliseo Parra y me enterara de que no existía, pensé que tenía que existir y por eso me puse a hacerla y por eso a Eliseo me ayudó y ya podemos decir que ese agravio, el hecho de que Eliseo Parra no tuviera una biografía, pues, ha sido reparado. Bueno, yo creo que lo más importante de esta biografía es que demuestra que Eliseo es fundamentalmente un músico y él ha llegado a la música popular porque él estaba buscando una voz propia, unos ritmos propios. Él empezó como batería de rock y de rock progresivo y ha hecho un camino absolutamente en busca de su voz y en busca de una música que le sirviera para expresarse, que le ha conducido, como él te ha dicho hace un momento, desde Paul McCartney a Gapito Marazuela. Yo creo que eso es lo sorprendente, es que cuando uno se encuentra con un músico folk, no suelen ser músicos, sobre todo, suelen ser, sobre todo, investigadores de la tradición, personas preocupadas. Eliseo Parra es un músico que se ha encontrado con una riqueza extraordinaria que es la música tradicional hispana. ¡Gracias!